¡Tropa, tropa, pa' el camión jauna! Es más fácil marchar en fuera, pa'l matadero ¡A ver, piña! ¡Como ganao, pa'l matadero, boy! ¡Como ganao! Es un bicho que te sigue en un corral El sistema te detesta, te quiere cortar ¡Sos una planta! El sistema te detesta, te quiere cortar ¡Ay, ay, ay! Pa'l matadero ¡Como ganao! ¡Como ganao! ¡Ay, ay, ay! Pa'l matadero ¡Como ganao! ¡Como ganao! ¡Como ganao! Vos estás hinchando el carro que da en rey Vas a asumir o rebelarte Sos un bicho terco pero acá te lo mamí Echase un golpe de marrón Y es más fácil marchar en fila El matadero ¿Cómo ha ganado? El matadero ¿Cómo ha ganado? Y tembló la tierra Tembló el marrón Tembló el marronero La res Fuió temblando de dolor y de miedo Un marronazo en plena frente Por una estupida sentimental Fuió tembló el marrón Fuió tembló el marrón Y tembló el marrón Fuió 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 tembló el marrón Gracias.